Que bonito es el quelite, bien allá quien lo formó Que por sus orillas tiene, de quien acordarme yo Cuando pases por el puente, no bebas agua de allí Ni dejes amor pendiente, como me deseaste a mi Yo no canto porque sé, ni porque mi voz sea buena Canto porque tengo gusto, en mi sierra y en la jena A orillas de un limón verde, me dio sueño y me dormí Y me desperta un gallito, cantando kikiriki Mañana me voy, mañana, mañana me voy de aquí El consuelo que me queda, que se han de acordar de mí ¡Gracias!